Buenas a todos, bueno os traigo un tema que ha sucedido ya hace unas cuantas horas pero yo no me había enterado, me acabo de enterar ahora mismo y por eso mismo os lo traigo ahora al canal y os quiero dar mi opinión porque realmente me parece un tema bastante interesante yo pensaba que el Real Madrid no había fichado a nadie en este mercado de invierno pero sería mentiros, realmente sí que ha fichado, ha fichado a Fran García lo ha fichado ahora pero, pero no para jugar ahora sino para el verano en verano Fran García se incorporará a las filas del Real Madrid ¿Por qué ha hecho esto el Real Madrid? No es porque no pudiera ficharlo ahora no es porque, no, 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 es porque el Real Madrid ha querido ser un club señor con el Rayo Vallecano y dejarle a Fran García hasta final de temporada, digamos, para no joder, entre comillas lo que le queda de temporada al Rayo Vallecano y a mí sinceramente esta noticia me ha sorprendido mucho ahora os voy a comentar mi opinión sobre qué me parece Fran García pero es algo, vamos a hablar de lo del señoría esto ya es oficial porque lo reconoció ayer mismo el presidente del Rayo, Martín Presa creo que se llama y dijo que el Real Madrid se había comportado como un club muy muy señor dijo literalmente eso y yo, vale, si os sois totalmente sinceros si esto lo hubiera hecho el Barça a mí me habría cabreado y me habría mosqueado no creo que hubiera montado un cirio como tal pero sí que me habría cabreado mucho porque yo realmente creo que al Real Madrid cuando necesitaba de verdad al señor Fran García es ahora es ahora en el mes de enero con Mendy lesionado y sé que lo que muchos madridistas en este caso piensan o dicen es no pasa nada porque Mendy esté lesionado porque tenemos a Camavinga pero yo pregunto Camavinga es imposible que se vaya a lesionar o sea, ¿no es inmune a las lesiones Camavinga? ¿es seguro que Camavinga con el ritmo de partidos que va a tener que jugar a partir de ahora va a estar siempre bien y no se va a lesionar? si se lesiona Camavinga ¿cuál sería el sustituto de Camavinga en este caso? porque perder a Fernand Mendy por dos meses significa perderlo ya para octavos de final para cuartos de final de la Champions para los tres clásicos es decir, estamos en el tramo donde se están jugando todos los títulos de la temporada y hay gente también que veo que dice de poner a Álava de lateral izquierdo cuando Álava de lateral izquierdo yo era de los primeros que pensaba en verano que Álava de lateral izquierdo rendiría bien y a mí lo que me ha demostrado Álava de lateral izquierdo y al señor Ancelotti que tampoco lo ve como lateral izquierdo es que no mejora en nada Camavinga y probablemente tampoco mejore a Fernand Mendy por lo tanto es algo que o sea, el confiar en tenemos a tal y tenemos a cual porque claro, el año pasado al Real Madrid le fue muy bien realmente le fue muy bien con la plantilla que tenía bueno, me parece confiar mucho pero ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto esto es? o sea, realmente creo que el Real Madrid tiene que mirar por sus intereses y que los intereses del Real Madrid no eran ahora beneficiar al Rayo sino que eran sinceramente en una posición que está muy delicada ahora mismo y que el Real Madrid se está jugando absolutamente todas las competiciones en plena Copa del Rey en semifinales con la Liga a 5 puntos y que no pueden fallar más y con la Champions creo que un refuerzo como Fran García era muy necesario y además esto lo tengo que decir que esta idea se la he cogido a Pipo Pipo Telde me parece que se llama aquí en Youtube seguro que ve el vídeo, ¿vale? coméntame que creo que si el Real Madrid quería ser un club señor con el Rayo había otras formas, ¿no? otras formas por ejemplo, a ver hemos pagado por Fran García hemos llegado a un acuerdo queremos a Fran García ahora a cambio a cambio de que nos deis ahora a Fran García porque lo hemos pagado porque el jugador ha estado de acuerdo etcétera, etcétera, etcétera porque no, por todos estos temas a cambio pues la cantera del Real Madrid es una de las mejores canteras de España y del mundo hay varios laterales izquierdos que os pueden servir hay varios jugadores de nuestra cantera que os pueden servir y os podemos ceder a X jugadores, ¿no? creo que esto hubiera sido una solución que hubiera beneficiado a ambos y que hubiera dejado también al Real Madrid como un club señor ¿vale? esta es lo que yo como yo lo veo desde fuera y desde, bueno desde mi humilde opinión yo es un movimiento que sinceramente creo que es equivocado por parte del Real Madrid y equivocado por parte de la Junta Directiva y estoy realmente ansioso porque vosotros madridistas en este caso me comentéis qué os parece este movimiento si estáis de acuerdo si es mucho más importante muchísimo más importante quedar como un club señor como el club más señor de la historia en vez de reforzarse con Fran García cuando además os acabo de proponer ahora mismo ¿no? no yo sino mi amigo Pipo al que le he robado la idea ¿no? os acabo de proponer una propuesta que creo que hubiera beneficiado a ambas partes pero en fin yo creo que es debilitarse a sí mismo ¿vale? es debilitarse a sí mismo voy a hablar un poquito de Fran García ¿no? porque claro estamos hablando de Fran García ¿quién es Fran García? el lateral izquierdo del Rayo seguramente uno de los mejores laterales izquierdos de la liga española el año pasado y que está haciendo también un temporadón ¿va a ser el próximo Roberto Carlos el próximo Marcelo o no sé quién deciros probablemente no probablemente no o sea no no es Eddie ¿tienes miedo del fichaje de Fran García? no no ¿vale? os mentiría os podría aquí vender la burra Dios mío Fran García no pero sí que creo que ahora mismo Fran García mejora absolutamente a todo lo que tiene el Real Madrid en el lateral izquierdo y si no mejora Camavinga ¿vale? si no mejora por lo menos creo que sí que puede hacer un buen papel allí y Camavinga que está en un momento de forma muy bueno en el medio centro ¿vale? de medio centro defensivo de pivote de como lo queráis ver ¿no? que por lo menos Ancelotti tenga esta alternativa es un jugador más de plantilla que seguro que te va que te va a funcionar muy bien que aunque no sea el próximo Roberto Carlos sí que es un jugador de plantilla que estoy seguro que lo va a hacer bien ¿no? y además que son 5 millones son 5 millones que no es una inversión que dices esto es irrecuperable como falle en esta inversión el club se va a la ruina no, no, no es un jugador que te puede ayudar en esta temporada que es cuando más lo necesitas y también de cara al futuro porque creo que ha firmado por 4 o 5 años ¿no? no sé yo lo veo así yo si este movimiento lo hace el Barça yo me cabreo y pienso Barça hay que pensar en uno mismo porque luego estos equipos en los que tú has sido muy señor realmente tampoco te la devuelven tampoco te la devuelven si ellos tienen que mirar por su propio interés van a mirar por su propio interés o sea van a mirar por su propio interés y no dejas de ser un club señor por porque me estáis comparando algunos con lo que le hizo el Barça el Leganés bla 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 ya vimos cómo salió el fichaje de Breitway ya vimos cómo salió el fichaje de Breitway el que más salió perdiendo seguramente el Leganés con Breitway yo creo que también hubiera descendido pero no lo sé eso ya es una cosa mía pero realmente el fichaje no salió bien fue muy caro en fin no sé creo que hay muchas formas de hacerlo y yo esta personalmente no la entiendo nos vemos en el próximo vídeo chao chao no la entiendo no la entiendo no la entiendo no la entiendo y Gracias.